Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la apertura de cristales tal vez ustedes estén un poco confusos porque ustedes saben que yo les dije que los cristales los iba a guardar hasta después de que terminara temporada cuando terminara temporada íbamos a abrir la apertura masiva de cristales pero amigos que creen, muchos de ustedes ya deben de saber el civil weekend empezó desde ayer, ya deben de estar enterados entonces en la oferta, la última oferta de 10 mil runas te dan un cristal heroico de 6 estrellas destacado pero no el de ahorita, el que está actualmente que es el de tigra, guardián, etc. ¿no? como están viendo, el destacado que se viene próximamente es de aquí a 2 semanas, 16 días 16, 17 días viene ese cristal destacado entonces como nosotros ya tenemos uno exclusivo por haber comprado esa oferta de 10k, pues lo vamos a abrir ¿ok? vamos a abrir eso, vamos a abrir otro cristal de nexus normal y pues también el plus que ya saben en la cuenta de rey ¿no? y pues de una vez les aviso chavos que terminando la temporada como es de costumbre hacer video bueno, stream de temporada de finalizar la temporada y abrir cristales no se va a hacer, se va a hacer hasta que actualicen los cristales de 6 estrellas destacados porque amigos, créanme que si ustedes tienen un montón de esquirlas de 6, por todo esto del rollo del cyber weekend que juntaron y todos, les recomiendo no abrir ningún cristal de 6 y guardarlos para cuando se actualice ese cristal de 6 estrellas porque totalmente lo vale por el simple hecho de que fantasma esté dentro de esos cristales chavos ya vale completamente la pena y no solo eso, están casi todos los nuevos está Dragon Man, Profesor X está el Apocalipsis está el Red Goblin el Ghost Rider Cósmico y el Immortal Hulk que son los destacados de este cristal pero dentro de esos hay varios buenos incluido este fantasma, eh va a estar Devil Netflix que va a ser mejorado también están varios que ya mejoraron y pues sí, por eso es que este cristal amigos vale completamente la pena y pues bueno, comencemos comencemos con la apertura de cristales por favor, mano santa aquí, aquí nada más gíralo o sea, lo vas a arrastrar espérate, espérate primero vamos a abrir uno jodidón vamos a abrir el de 5 estrellas Nexus amigos a ver este te vas a abrir lo arrastras este se abre solo, eh este se abre solo ahí está se abre solo, se abre solo sí, porque no hay cómo seleccionar ok pues la suerte la suerte de la patrona amigos está está decente porque pues me dieron Iceman y Mujer Invisible son son decentes ya tengo a todos estos así que necesito ISO vamos a agarrar ISO mutante ninguno de estos tengo maxeados así que pues bueno no importa ahora sí viene lo bueno amor, eh ahora sí viene lo bueno vamos a abrir un cristal de 6 estrellas chavos Nexus que nos los dieron también en las ofertas de las 15 mil runas bueno, yo me gasté 18 mil runas eh y aquí se viene amor este antes de que lo arrastres queremos sí o sí Doctor Doom ay por favor sácame un Doctor Doom o que sea fantasma amor la neta la neta eso es lo mejor este para solito para solito son tres opciones verga hay una buena noticia amor o sea Magneto es bueno a este vuelo mejorado no tiene mucho entonces se 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 defiende y a los otros dos ya los tengo los despertaría y la verdad son basura entonces vámonos por Magneto luchador nuevo nada mal fue decente o sea me pudo haber ido peor en vez de Magneto ser una basura también ahora sí amor en este sí no puedes fallar este es el más perro este es el más perro este sí acá acá no, no, no aquí tú paras cuando quieras cuando quieras cuando sigas ahí va a salir lo bueno va a salir lo bueno dame lo mejor va a salir lo bueno no 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 llores no mames perdón creo que es lo peor que te pueden dar en ese cristal diablos no no puede ser no cuando no importa cuando cambien los cristales voy a abrir como 7 8 más o menos por todos los premios de temporada y los cristales las esquirlas que tengo porque si amigos ya tenemos 87,680 esquirlas cada cada cristal vale 15k son 30, 60, 75 tengo para 5 cristales para terminando temporada si es que llegamos a conseguir el primer lugar vamos a tener como para más si no pues igual el segundo lugar es bastante esquirlas pero de todas maneras esperen pronto esa apertura amigos les recuerdo va a ser cuando se actualice la los cristales de destacados ok de 6 estrellas que es en aproximadamente 17 días aquí lo dices 16 días 20 horas 51 minutos vamos a hacer directo y vamos a ver hacer esa apertura ok entonces ahora si pues pasemos a la cuenta de rey amigos bueno amigos ahora estamos en la cuenta de rey en la cuenta de rey y pues a ver que nos dan ok vamos a hacer la misma temática que en mi cuenta se va a abrir el cristal nexo de 5 si si bueno no tiene un chingo a ver no mames tiene más que yo ok primero el de 5 estrellas chavos y vamos a ver ahora a ver que tal me va a mi porque pues ya saben que los míos que los abrió la patrona le fue mal a ver a mi por favor aunque sea redimirme en la cuenta de rey que le salga algo bueno a rey ok verga o sea fue bien wey pero son de 5 claro son de 5 son de 5 que prefieres al culopsidian o al namor es primera vez despertados culopsidian ok listo ok fue bueno ahora vamos por el nexus de 6 estrellas normal ok vamos a ver que tal nos va chavos tengo igual 10% de carta de 5 no ah pero pues no necesitas por métodos se formaron todos a la virga wey tú tenías la suerte yo tenías la suerte hoy wey le dieron a corbus amor esa es la pura leche es chingón a la virga wey tú sacas puro corbus sacas en tu cuenta si wey en la cuenta del quesito y ahorita en mi cuenta y no tiene mucho lo dupliqué también en o sea lo dupliqué otra vez en mi cuenta después a no al otro al buitre al buitre a la madre amigos ya es ganancia la neta o sea que rey haya sacado corbus puede subirlo a rango 3 wey aunque sin duplica pero lo puede subir a rango 3 ese es el pedo wey a la virga te imaginas wey a ver se viene el cristal heroico de 6 estrellas destacado vamos a ver que tal le va a rey chavos apocalipsis wey te imaginas a la virga puede subir a un mutante también a rango 3 wey ah pero creo que tiene apocalipsis en grupo 3 vamos a ver chavos a ver que tal el otro jodidón ya se cual es no voy a mencionarlo porque capaz te doy la mala suerte wey o en ronan no es un místico wey ah ya no 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 si no digas nada ese no si te lo saqué el puto el apocalipsis jajajaja perdón wey puta me emocioné y no me di cuenta wey jajajaja wey mirga mi mamé wey nice le voy a tomar capturita tienes una suerte de perro wey que envidia wey de la buena chavos de la buena y pues este pues si tengo un chingo de esquinas ah también también rey va a abrir un chingo un chingo de cristales este en la mega apertura va a ser una mega apertura yo creo que vamos a abrir como unos 15 entre 15 a 20 cristales de 6 estrellas wey destacados destacados chavos así que esperen ese video y pues amigos con esto me despido ya saben que si les gustó pues dejen su botón de like y se suscriban si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y síganos en twitch síganos en instagram les vamos a dejar toda la información aquí en la descripción no eso no tenemos me va a putear wey y pues si los directos dentro de semana y media aproximadamente van a volver no se preocupen así que pues amigos cuídense mucho y no gasten tanto nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias.